Iniciamos las noticias el día de hoy contándoles que el secretario de Cultura de Villa de Rosario, Edinson Figueroa, junto con el alcalde Camilo Suárez, nos hablan de la conmemoración de los 232 años del natalicio del general Francisco de Paula Santander. Sí, efectivamente, efectivamente, Castañeda, un saludo muy especial a todos los televidentes, hoy una fecha muy importante para las personas que nacimos, que nos hemos creado en este municipio de Villa de Rosario, hoy conmemoramos los 232 años del natalicio del general Francisco de Paula Santander, que nos dejó un legado supremamente importante para la historia y que nos representa en muchas cosas que hoy por hoy vivimos acá en el municipio de Villa de Rosario. Muchas personas en el país no saben esta fecha tan importante que estamos celebrando. Sí, realmente desconocen un poco de la historia, de la importancia del hombre de las leyes, del padre de la educación, es supremamente un legado muy importante de la trascendencia histórica que nos dejó para el municipio, y no solo para el municipio, sino a nivel de Colombia, a nivel país. Tantos títulos que se le dieron al general Santander, el organizador civil de la república, el hombre de las leyes, el hombre de la educación, bueno, tantos títulos que nos enorgullecen a nosotros los rosarines. Sí, no solo fue un hombre que lideró batallas, que fue líder en la guerra, sino que también lideró tras de ella la realización de las leyes, aquí mismo crearon muchas de esas leyes que impulsaron la democracia en Colombia, y así mismo también se conoce como el padre de la educación, porque lideró los procesos para que en Colombia se le diera este reconocimiento. Y ahí, no hay que desconocer que ese colegio que está al fondo, el Manuel Antonio Rueda, es un legado del general Francisco de Paula Santander. Él dejó como legado esta institución educativa, que inicialmente se llamó Luis Gabriel Castro, pero después se le dio el nombre del matemático Manuel Antonio Rueda Jara. Entonces, algo dejó el general Francisco de Paula Santander. En cuanto a cultura, ¿qué podemos decirle a los rosarienses, Edinson? Bueno, retomando un poco lo que usted decía, el legado del general Francisco de Paula Santander para nosotros es muy importante. No en vano, la Casa de la Cultura se llama Francisco de Paula Santander, instituciones educativas llevan el nombre del general Francisco de Paula Santander. Tenemos una casa-museo donde nació el general Francisco de Paula Santander. O sea, por donde se mire en Villa del Rosario tenemos la historia y el legado de nuestro general. Claro que sí, Castañeda, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos ven a través de este medio de comunicación. El día de hoy estamos conmemorando el natalicio del fundador prácticamente, la persona que nació en nuestro municipio, el general Francisco de Paula Santander. Una de las personas que lideró esas batallas, esas iniciativas para que hoy sea este país, este país tan hermoso, grandioso. Por supuesto, también nuestro municipio. Estamos tratando de resaltar esas bonitas tradiciones que tenemos nosotros. Y por supuesto, resaltar todo ese sector de Villa Antigua, el Parque Gran Colombiano, el Parque de la Casa de la General Santander. Todo lo que nos recuerda a él. Realmente estamos trabajando mancomunadamente con los demás artistas, con todas las personas que promueven la cultura en nuestro municipio. Y esperamos realmente que ese equipo se vea unido, que se vean los grupos. Hoy estamos con un equipo fuerte de trabajo, toda la mañana en el despacho, incorporando una serie de acciones que vamos a traer para nuestro municipio. El día de mañana vamos a estar haciendo las gestiones correspondientes a nivel departamental y nacional, donde esperamos nosotros en la rendición del informe de los 100 días, darle a conocer a la comunidad los avances que hemos hecho en cuestión de todo lo administrativo en todo lo que tiene que ver para el municipio de Villa del Rosario. Por supuesto, esta conmemoración que estamos realizando para conmemorar el natalicio del General Francisco de Pablo Santander, el hijo de esta tierra, el hijo más grande que ha dado Villa del Rosario. Y por supuesto, uno de los referentes o el referente más importante que tiene la República de Colombia. Esperamos realmente que todas las personas, todas las generaciones, no solamente presentes, sino las futuras, puedan recordar al General Francisco de Pablo Santander todo lo que hizo por nuestra patria y por supuesto, resaltar nuestro municipio que es lo más importante.